Es importante que todos estemos preparados por si llegara a ocurrir una emergencia en la escuela. Esto también incluye a los padres y madres de familia. Ya que ante un evento inesperado, lo primero que se quiere saber es si nuestro hijo o hija se encuentra bien. Sin embargo, muchas veces la desesperación puede crear una avalancha de padres y madres bloqueando las salidas de emergencia. Debido a esto, es muy importante conocer el procedimiento conocido como reunificación familiar. Es decir, la manera de reunir a tutores de alumnos de forma segura después de una emergencia o desastre. Para esto, es muy importante seguir los siguientes pasos. Paso 1. Explícale a tu hijo o hija que en caso de emergencia, tú serás contactado. Paso 2. Informa a las autoridades sobre alguna condición que pudiera tener el niño o niña. Paso 3. Proporcione tres números de contacto de emergencia y asegúrese que el niño o niña tenga conocimiento de esto. Paso 4. Al momento de llegar a la escuela, guarde la calma y evite crear pánico. Paso 5. Evite bloquear las salidas de emergencia. Paso 6. Ubique la zona de reunificación familiar. Paso 7. Formen una fila por grado escolar. Practicar la reunificación familiar en las escuelas. Brinda seguridad a los niños y niñas de estar con algún familiar conocido y reduce los niveles de ansiedad que se pudieran presentar en una emergencia o desastre. Recuerde, saber cómo actuar ante una emergencia es lo que hace la diferencia.